Sí. Es un diálogo muy especial para el tercer proceso de abarca, para el club, porque es la primera victoria de otras del acceso. Y no sé si es la necesaria que tiene esta club. También es un diálogo muy especial porque es el otro partido de Chacau, y ahora soy el último entrenador de la edad. He entrenado con otras de Real, con otras campeonas de anillos, con otras anacidades, con otras de máximo nivel. Pero yo creo que una de ellas es la que me dice que es una jugadora como Guadalupe. Evidentemente es un muy buen saborenga. Ayer hablaba que este equipo tenía muchísima razón. Y yo creo que hoy el equipo ha salido de la elección a perdida, el esencio de que somos buenos en esta competición. Yo el primero. Y creo que nos va a seguir de cada futuro. Ojalá este equipo tenga más presentaciones en la fase de ascenso. En el partido de Chacau se ha desarrollado como se vea, porque es un equipo bien libre. ¿Cuál es la hora normal y el superiador para que la distracción se va a hacer como la de vosotros familia? Seguro, claro, porque para los libres es un partido muy difícil. Este tipo de partidos en los torneos donde quieres ganar, pero a la vez estás pensando el día siguiente. Quieres reservar jugadoras pero te están ganando. Entonces entonces hay una dinámica que no sabes muy bien cómo realizarlo. Evidentemente, claro, le sí te ha ayudado. Nosotros, la verdad, que nos preocupábamos un poquito con los libres, nos preocupábamos nosotros. que pudieran jugar todas las jugadoras que participaron este año. Que podrían jugar jugadoras lunes, que no hubieran tenido la oportunidad de votar. Jugadores que han hecho un trabajo durante toda la temporada, que nos han permitido llegar aquí. y que, la verdad, que durante el año no hubo podido disponer de minutos. Pero veo jugadoras exteriores que han estado fantásticos de ver, como Lancha, como Paula. Esta es la Paula Palomares que lleva jugando todo el año. y yo creo que es la mejor Paula Palomares que ha habido ahora mismo. Yo creo que esta es un máximo nivel. Y quizá como a todos hemos apoyado la responsabilidad en esta fase. Y yo creo que si hubiéramos estado, creo, quizá con menos respeto a que Dio existiese la responsabilidad, pues igual no hay lo que hubiéramos ganado los partidos. Pero seguro que habríamos un objetivo hasta el final. Es muy, muy competitivo. El partido clave al final, como probablemente suele ser, ha sido el primero con el que va a trabajar en el P.V. ¿Y 25 veces? El partido clave, como puede ser el final en esta fase, va a ser el primero que ha trabajado este Dio. Sí. Yo creo que, sobre todo para los gatos, yo creo que el final del partido me da muchísima confianza. Pero le toca jugar muy bien, en los primeros 20 minutos. Con este servicio vamos a ver que hay que ir muy bien. El problema ha sido los descansos, donde nos hemos desconectado. Y tenemos que saber qué equipo tenemos, las limitaciones que tenemos. Y en el momento en el que hay dos, tres jugadoras principales desconectan, pues bueno, todos los juegos se colapsan. Y esto creo que es el segundo punto que nos ha aportado. Si hubiéramos ganado el P.V. Bueno, seguramente el segundo partido ya se coge. ¿Qué juguetes tienen para la posicionación del ambiente? Yo creo que si hubiéramos ganado un rival por decidirse, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, si hay un equipo primero que va a la huelva, para mí es un P.V. Creo que es un equipo que ha habido, un buen duro de bases. Yo creo que qué idea no tener un duro tan fácil en ese partido. Y con un poderío de la última lucha de la lucha entre todos los dos equipos, me va a ser muy brutal esa pintura. Y por el otro lado, Viven Viven, generalmente, creo que hace un balcesto de alto. Yo creo que hace un balcesto de la familia. Y cuando así, cuando con esa seriedad, pues cuando yo creo que eso creo que ha mirado a estar aquí. Bueno, Nancy, en tu último partido ha sido un buen momento para decirse como un avivito en una fase de ascenso, ¿no? Sí, ahora llevo cuatro años en el estadio. Hemos quedado dos últimos de punto ya de la fase. Este proceso no hemos seguido. Ya había decidido que este sería mi último año. Y la verdad que no hemos podido tener un mejor al lado y despedirte de una fase de ascenso. Yo creo que todo a todo ahora que quiere retirarse, no, que tiene más alto. Sí, además con la sensación de que hay un día ahí un grupo de decepcionados, un centro de decepcionados que están muy... Unos otros equipos están de feliz en el grupo. Sí, la verdad que no. Nos han seguido durante todo el año y este año en nuestra casa se ha llenado el pabellón como nunca. Y la verdad que eso se acaba de hacer el esfuerzo que han hecho después, no sé, hasta aquí. En muchísimo momento. Y otro que hay al lado. ¿Qué rival creía que de esta mañana puede consultar a este lado? ¿Cómo van a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que del libre a mí me conectó muchísimo desde el principio. Creo que está al rival. Y luego Vuelva se conoce muy bien de la liga. Yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy igualado. Y que se va a decidir en pequeños detalles. Vuelva también cuenta con el factor de su público de jugar en casa. Pero Vuelva es un equipo que compite en un... No. 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 No.